Bienvenidos, nuevos yogurcitos. Recuerdo esto. A ver, eso. XD. A ver, Raccoon. Silberdad XD. ¡Laccoon! ¿Sabes qué dices? Todo está yendo muy bien. Es un directo normal y corriente de como siempre, ¿sabes? Pasarla súper bien. Ah, ya sabes. ¡Uh! Raccoon, ¿cuánto es 12 más 1? Es para una tarea. ¡Ah, claro te ayudo! Por supuesto que sí, de ese. Es 13. ¡Liego! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo el número! ¡Raccoon! ¡Qué bonito! Cuando te operan en Latinoamérica por primera vez. El cirujano... ¡Adez! ¡Es Hercules! No mames, ¿por qué el cirujano es el que está más sorprendido? Eso me da mucho, mucho miedo. ¿Qué? Atas最近, ¿para qué tenéis oído con este video? ¿Por qué se le pude a este video? ¿Por qué se le pude a esto? ¡Papá! 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 ¡Ay! ¡Adiós, ¿por qué se le pude a este vídeo? ¡Papá! 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 ¡Gracias!